La talabartería se puede referir al arte de fabricar artículos de caballería sobre cuero. Es por eso que se asocia de una manera fuerte a la talabartería con la charrería. Sin embargo, se espera crear una innovación en este arte, expresó Patricia Ortiz, directora de difusión y promoción de la Secretaría de Desarrollo Artesanal de Zacatecas. Es importante la innovación para continuar con estos trabajos. Ahorita se están haciendo prototipos para innovar en cuanto a la talabartería. Y no nada más sea indumentaria charra, sino también meter algunos productos que puedan innovar y enamorar a los jóvenes que les guste, para que así más jóvenes también trabajen lo que es el arte en talabartería. La falta de conocimiento de comercialización ha creado un conflicto de valoración del arte de talabartería, por lo que se capacita a los artesanos en la Casa Grande de Tacualeche, comentó Victoria de la Torre. La talabartería es una artesanía que ya tiene tradición desde hace muchos años. Viene desde con los españoles, pero no tenemos una digna comercialización en nuestro estado. Sin embargo, ahora en la Casa Grande de Tacualeche, en el Centro de Experimentación e Investigación de Arte Popular en Zacatecas, se está dando un curso de comercialización. No nada más es las monturas o lo típico que siempre han hecho los talabarteros, sino que ahora también les estamos enseñando a innovar con artesanía. Zacatecas es exportadora de trabajo de talabartería de primera, ya que los artesanos forman parte de los mejores talabarteros a nivel nacional. A la charrería, en toda la indumentaria charra, pues nosotros tenemos los mejores talabarteros que vienen siendo en Jerez, en Fresnillo, en la comunidad del Durazno, en Tabasco, Río Grande, Genaro Codina, Chichipila, Pino, Sombrerete, Moyagua y Guadalupe. Los inicios de la talabartería se remotan a los primeros años de la vida colonial, donde las pieles de venado, de tigrillo, ciervo, entre otras, junto con las del ganado, vacuno, lanar y caballar, eran tratadas con fines de vestimenta y comodidad. En el estado de Zacatecas, lineinformativa.com, soy La Márquez.